En los días oscuros y difíciles de la cuaresma, hablamos mucho sobre la esperanza. Esperanza audaz, esperanza obstinada, como el lío fangoso de finales de invierno no puede ocultar la promesa del retorno de la primavera. Y aquí está. Vean el jardín. Hojas se despliegan, dándole la bienvenida al sol. Las aves y los insectos afinan sus voces. Color regresa a cada rama y brote. Parker Palmer escribió, La primavera me enseña a buscar más cuidadosamente los tallos verdes de posibilidad. Como cristianos, nuestra alegría de la Pascua se centra en la esperanza que conocemos, la esperanza que compartimos, la paz y la presencia de Jesús en nuestras vidas. Somos un pueblo de Pascua, no solo una vez al año, pero todos los días, orando y sirviendo, esperando y amando, viviendo la promesa de la resurrección. ¿Ven ustedes por medio de Cristo en qué nos estamos convirtiendo? ¿Ven ustedes nuestros tallos verdes de posibilidad? ¿Ven ustedes los tallos verdes de posibilidad? ¿Ven ustedes los tallos verdes de posibilidad? ¿Ven ustedes